Y llegó la cumbia 3, 4 Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese vaso y listo es para gozar la vida Muevelo que muevelo que muevelo, mueve nena ese botecito Muevelo que muevelo que muevelo, mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Bailamos Ese botecito que Dios me dio, es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios me dio, es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos Muévelo que muévelo que muévelo, mueve nena ese botecito Muévelo que muévelo que muévelo, mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito, ese botecito mami, muévelo sabrosito 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 ¡Ándale! Y llegó la cumbia ¡Tres, cuatro! Ese botecito que Dios me dio Es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios me dio Es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Muévelo que muévelo que muévelo Mueve nena ese botecito Muévelo que muévelo que muévelo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito mami Muévelo sabrosito 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 Gracias por ver el video.